El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Escucha, escucha buena música y déjate llevar por ella. Cuando la buena música te alcanza, no sientes dolor, no sientes penas. Ríele, ríele a la vida, aprende a reír. Reír es cosa saludable. Ríete abiertamente para que todos que están a tu alrededor se contagien de tu alegría. Ahora, el buen humor es el mejor traje que puedes usar ante la sociedad. El buen humor, así como el mal humor, se contagian. Si estás de buen humor, las personas que están a tu alrededor también lo estarán. Y eso te dará más fuerzas para seguir adelante. No le huyas, no le huyas a tus miedos. Serás un prófugo por siempre. ¡Enfréntalos! Y serás libre. Cuando enfrentas las cosas que te dan más miedo, te das cuenta que no eran tan terroríficas como te lo habías imaginado. No te dejes vencer por los problemas. Ellos también suelen terminar tarde o temprano. Todo llega, todo pasa. Lee, lee las sagradas escrituras porque ellas aceitan el alma. Practica un deporte. De seguro te vas a sentir más animado, más rejuvenecido. Es maravilloso. Es maravilloso disfrutar de lo que haces con amor y disciplina. Son más felices los que quieren lo que hacen que los que hacen lo que quieren, lo que se les da la gana. No dejes escapar las oportunidades que la vida te ofrece. Ellas no vuelven. Tu gran oportunidad puede ser justo donde estás ahora. Aquí y ahora. No dejes que los problemas se acumulen. Resuélvelos lo antes posible. Dialoga. Comunícate. No te quedes mudo. No seas cusumbo solo. Exterioriza todo. Deja que las personas sepan que las amas, que las necesitas. Y que principalmente los que tienen que escuchar eso es tu familia. Amar es algo lindo. Miren, nos dice San Pablo. Alégrense. Alégrense en el Señor. E insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente con todos. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su corazón. Pues bien, hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Música Música Gracias por ver el video.